Sean todos bienvenidos a este su canal Pasión Maya y en esta noticia estaremos hablando acerca de, bueno, de Nicolas Hagen Portero recordemos que, bueno, una noticia muy interesante y es que podría igualar este récord internacional de Keylor Navas y es que, bueno, recordar que Nicolas Hagen clasificó la final de la Conca Champions con el Columbus Crew y podría hacer historia como representante de Guatemala Antes de empezar con la noticia, recordemos, bueno, suscribirse, darle like y dejar su comentario de qué opinan con esta noticia y sin olvidar que activen la campanita para que no se pierdan las noticias del deporte guatemalteco Ahora sin más, empecemos Y es que Nicolas Hagen está viviendo una nueva etapa en su carrera profesional con el Columbus Crew, actual campeón de la MLS Y es que, bueno, si bien el arquero Chapin por ahora es suplente en el equipo estadounidense está a solo un paso de ganar la Conca Champions y hacer historia con el equipo de Estados Unidos Tanto así que a nivel individual podría alcanzar un registro de Keylor Navas que es, bueno, hacer registros a nivel internacional Nicolas Hagen volvió a estar desde la banca esta vez en la épica victoria por 3-1 ante Monterrey en la vuelta de las semifinales de la Conca Champions Recordar que el portero también estuvo en la ida en la banca Y es que el Chapin no vio acción desde el terreno de juego pero eso no impidió que celebrara con euforia este triunfo histórico para el fútbol de Estados Unidos Sin embargo, el portero está cerca de hacer historia Y bueno, hablando un poco ahora ya acerca de cuál es el registro que podría igualar Nicolas Hagen a Keylor Navas De ganar la Conca Champions ante el Pachuca con el Columbus Crew Nicolas Hagen igualaría a Keylor Navas con un trofeo en sus vitrinas de este torneo Y es que, bueno, vamos a ver dos noticias más dentro de esta misma noticia Y hablando ahora del valor de Nicolas Hagen en el mercado Y es que, bueno, ¿cuál será el valor de Nicolas Hagen tras clasificar la final de la Conca Champions? Según los registros de Transfer Market, Nicolas Hagen tiene un valor actual de 200.000 dólares en el mercado Tras avanzar a la final de Conca Champions con el Columbus Crew, es probable que este valor aumente Bueno, a pesar de ser actualmente el arquero suplente Ahora vamos con el asombroso récord que rompió el Columbus Crew en la Conca Champions Y es que, recordad, bueno, el equipo consigue un pase a la final Lo que hemos estado hablando Y bueno, hablando un poco De que Nicolas Hagen como en la ida Y como en la vuelta vio el partido desde la banca Sin embargo, eso no pidió que celebrara con euforia este triunfo Y es que ahora, ¿cuál es el registro? O bueno, ¿cuál es esta noticia interesante de que hace mucho no pasaba respecto a este partido de semifinal? Y es que Mr. Chip contaba que el Columbus Crew es el primer equipo que elimina a Rayados y Tigres En una misma edición de la Copa de Campeones de CONCACAF Según los datos de Mr. Chip, a través de sus redes sociales expuso lo siguiente El Columbus Crew es el primer equipo que elimina a Rayados y Tigres En una misma edición de la Copa de Campeones de CONCACAF Además, ver a Monterrey perder una eliminatoria a doble partido de Champions Cup Es algo que no pasa desde hace dos décadas Es decir, que el equipo de Nicolas Hagen logró algo que hace mucho tiempo no pasaba Y es ganarle a Monterrey en un partido de doble jornada Sin más, esta es la noticia, déjenos en los comentarios ¿Qué opinan? ¿Les gustaría ver a Nicolas Hagen tapando en la final? ¿Sienten que el arquero titular está dando más resultados? En fin, déjenos todas sus opiniones en los comentarios Sin más, yo me despido, adiós